¿Cómo liderar en crisis? Hola, ahora más que nunca, el liderazgo es una competencia que se está viendo confrontada en muchas de las dimensiones en las que nos desempeñamos. Hay muchos estudios sobre cómo gestionar la crisis, menos sobre cómo liderar en crisis, y las dos son diferentes. Gestionar en crisis tiene que ver sobre cómo asumes todas las dimensiones operativas, y estas son importantes. Liderar en crisis tiene que ver sobre cómo este líder atiende todas las respuestas humanas de las personas. Cuando estamos en un momento de movimiento como este, todos exhibimos comportamientos naturales que son el resultado de nuestras necesidades y nuestras emociones subyacentes. Una recomendación que te invitamos a tener es que cuides un modelo multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Un modelo de tres dimensiones. La primera dimensión es la dimensión personal. Es que te pongas a pensar cómo más puedes generar autocuidado, no solamente a nivel físico, a nivel emocional, psicológico, mental y espiritual. Y que pienses cuáles son esos valores que quieres seguir cuidando. La segunda, la dimensión interpersonal. Y es que estamos transitando muchísimos momentos de incertidumbre. Entonces te invitamos a pensar cuáles podrían ser esas conversaciones cruciales que quieres tener para seguir cuidando las relaciones y las interacciones que más te importan. Y la tercera, la dimensión impersonal o la del resultado. Y es que cuando estamos viendo confrontadas nuestra economía, podamos pensar qué podemos hacer diferente desde un lugar creativo para podernos sentir más productivos. En la medida en que asumamos las tres dimensiones, vamos a poder acercarnos a convertir esta crisis en una oportunidad. Y la tercera, 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 la tercera. Gracias.